La frondosa hierba buena que sembramos se secó La pasión de ayer morena poco a poco se acabó Solo la alegre chilena que cantamos se sanó Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Una calandria parlera quiso volar y no pudo Me dijo desde su higuera, con mi canto te saludo Amores habrás tenido, pero como el mío, lo dudo Se secó la hierba buena, pero fue por mala suerte Si te siguen molestando, que por qué he venido a verte Diles que me estás amando, que aquí estoy pa' sostenerte Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Yo soy de la costa chica, del corazón a su lejo Soy más sabrosa que un pan repartido en un festejo Dices que me has de morder, pero también si me dejo Me despido pero vuelvo, pa' demostrar lo que valgo Y hablarles no tengas miedo, que aquí tienes mi respaldo Y ahora es cuando yerba buena, le hace dar sabor al caldo Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti Gracias por ver el video